Hablamos ahora de que el Congreso de la República no ratificó el acuerdo de asociación económica entre Guatemala como miembro de Centroamérica, el Istmo Centroamericano y el viejo continente, la Eurozona. Para hablar de este tema nos acompañan acá en el estudio Carlos Gabriel Viguriel, es miembro de la Junta Directiva de AGEXPORT, del sector exportador del país, y el diputado Juan José Porras, de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República. Ambos, buen día, bienvenido. Buen día, gracias. Quisiera iniciar con usted, señor Viguria. ¿Cómo afecta al comercio exterior AGEXPORT, a los exportadores guatemaltecos, el que solo Guatemala no haya ratificado este acuerdo? Nos afecta directa e indirectamente. Directamente, Guatemala entraría a competir en un plano totalmente desfavorable con los países que ya lo ratificaron. Nuestros vecinos, ahorita por lo menos Honduras, Nicaragua y Panamá. ¿Qué quiere decir esto? Ellos van a gozar de beneficios arancelarios en la mayoría de productos que exportan. Entonces, cada producto que exportemos de Guatemala va a tener aranceles y vamos a estar fuera de competencia contra ellos. Hay un tema también de cuotas para una cantidad de productos que de no ratificarse, los países que sí están participando van a poder contar con los volúmenes que van en esas cuotas y van a poder tener un mejor acceso para una cantidad de productos donde entra azúcar, arroz, carne, etc. Y también con esto viene el tema de creación de desarrollo económico, creación de empleo. Una serie de oportunidades que tenemos enfrente que no se van a poder aprovechar. Diputado, ¿qué fue lo que ocurrió que el Congreso se llegó a este plazo que terminó el periodo de sesiones ordinarias y el tema nunca se puso en el plan? Bueno, pues mire, yo creo que a nadie escapa el hecho de que la interpelación que ha tenido paralizado el Congreso en los últimos meses ha sido, digamos, el gran valladar que se ha tenido para poder llegar a un consenso de que se conozca en el Pleno. Así que, digamos que en síntesis ese sería el gran problema. Yo no creo que no haya una voluntad política ni el Congreso no entienda la necesidad de que este acuerdo sea aprobado por el Congreso porque entendemos la necesidad de que el país pueda recibir los beneficios que recibiría por este tema. ¿Con cuántos votos se tendría que aprobar, ratificar este acuerdo? Mire, si lo quisiéramos pasar de urgencia nacional, obviamente sería 105, pero dependiendo de las negociaciones que se puedan hacer con jefes de bloque, pues podría pasar con 80, ¿verdad? Así que ese es un poquito el panorama que vemos, pero yo estoy positivo en que ahora en las sesiones extraordinarias que se vienen, puede haber un espacio y la oportunidad para poder ratificar. Ustedes como sector exportador han ido al Congreso de la República, han platicado con las bancadas, explicarles lo imperativo que es para el país que se ratifique esto. Es correcto, o sea, es una labor exhaustiva, por lo menos de parte de Export y igual otros grupos involucrados en la economía guatemalteca, para exhortar la importancia, ¿verdad?, que representa este tratado para el país. Llevamos años negociando este tratado con Europa, años, han habido equipos de expertos técnicos que le han metido, ¿verdad?, cualquier cantidad de tiempo en todo el tema de qué productos entran, con qué condiciones, todo eso se ha logrado completar. Y el único tema que tenemos ahora en la mesa es la ratificación, ¿verdad?, ya lo último. Los beneficios son obvios, la cantidad de beneficios para Guatemala, estamos hablando de generación de empleo, de desarrollo económico en el interior, todo lo que viene con este tratado. Y el reto que tenemos aquí ahorita son los plazos. Creo que vale la pena solo enfatizar esto. El tratado entra en vigencia el primero de agosto. Para que entre en vigencia el primero de agosto, quiere decir que todos los requerimientos tienen que quedar completados para el 15 de julio. Bueno, estamos en la importancia de la fecha del 15 de mayo que teníamos ahorita, que decíamos que tenía que quedar aprobado, es porque hay dos componentes. Está el componente de la ratificación per se del tratado, ¿verdad?, que tenía que quedar el 15 de mayo, y hay otro componente que es la ley de propiedad interigual. Esto es lo que controla la denominación de origen de los productos. Así como tenemos el ron nos acapa, por ejemplo, y el café de diferentes orígenes de Guatemala, ya reconocidos por la comunidad europea, ellos tienen una cantidad de productos y están pidiendo también que se reconozcan. Este proceso toma 60 días. Y ahí la importancia que del 15 de mayo al 15 de julio tenía que quedar esto completo. Entonces, estamos contra la pared. Si Guatemala no entra, ya estamos claros que es una gran pérdida para nuestro país. Y entonces, tenemos todavía la esperanza que puedan apoyarnos aquí los miembros del Congreso, ¿verdad?, de alguna forma que puedan reconocer la importancia de esto para el país y apoyarnos ratificándolo. Ahora, diputado, ¿qué nos hace pensar que si durante 5 o 6 meses que duró este periodo ordinario de sesiones, pues no se ratificó bien este plazo que nos dice el señor Viguria, de 60 días, pero en el Congreso sigue la interpelación al ministro Carlos Batzin, está en puertas que se forme una comisión pesquisadora para el tema de desaforar a la ministra de Educación, ¿qué nos hace pensar que el Congreso va a atender en un periodo extraordinario de sesiones este tema? Bueno, buena pregunta. Lo que sucede es que recientemente hemos sido notificados de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que está abriendo la posibilidad de poder llegar a conocer temas que por hoy por hoy no habíamos conocido. De cierta forma, pues, se está orientando la forma en la que pudiera en su momento interrumpirse la interpelación sin el objeto de suspenderla, sino interrumpirla para conocer temas como estos que tienen términos fatales. Así que esto, pues, está nada más pendiente de que quede firme esa sentencia, que quede ejecutoriada, que estábamos próximos a que quedara, y que lamentablemente no quedó ejecutoriada antes del 15 de mayo, porque, pues, todavía la bancada opositora planteó un recurso de aclaración a la Corte y estamos a la espera de eso. Así que definitivamente lo va a haber, no solo para un tema del acuerdo con Europa, sino para algunos de los temas trascendentales y muy importantes para el país, y que definitivamente, pues, va a haber la voluntad. De parte de nosotros, como Comisión de Economía, estamos conscientes de la importancia para el país, de la necesidad para el país. No nos hemos quedado sentados. Hemos trabajado con diferentes grupos que se han acercado a la Comisión para sensibilizarnos de la importancia. Hemos hecho el trabajo interno para sensibilizar a otros diputados de esto. Sabemos que hay muchos diputados conscientes del tema. Y a la vez, también, nosotros como Comisión tenemos el tema de propiedad intelectual. Se ha trabajado intensamente con el Ministerio de Economía para tener las modificaciones a la ley propiedad intelectual listas, sobre todo en el tema de denominaciones de origen, pues, para que no exista, digamos, ningún elemento que quedara afuera antes de que podamos llegar a conocer esto. La importancia de ordenar todo esto, porque ya lo hemos visto, la experiencia nos ha reflejado que en el caso del ALCA, por ejemplo, en el caso del Frentado Libre de Comercio de Estados Unidos, pues, al sol de hoy todavía se siguen, dicho coloquialmente, parchando cosas y enmendando situaciones que se pudiesen haber reparado desde un inicio. ¿Considera ustedes, señor Viguria, que en estos 60 días se va a poder entrar?